hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de esta lámpara solar que también es linterna vamos bueno vamos a destapar la caja y como ven pues aquí dentro está envuelta dentro de plástico de burbujas veamos trae un cablecito para conectarlo a la pared este cablecito supongo que viene acá y esto se conecta a la pared a los 120 voltios de la pared para recargarlo veamos si tiene carga pero antes acá tiene una salida usb para cargar un celular usando la energía del sol o la energía almacenada en la lámpara vamos a ver qué tal funciona como cargador primero conectamos el teléfono y luego de conectar el teléfono vamos a conectar la lámpara y como podemos ver comienza a cargar el celular inmediatamente sin ningún problema y trae acá sus sus manijitas que se pueden colocar acá para que se sostengan solas y aquí en la parte de arriba debajo de este papel ojo de ese papel tiene la fotocelda la celda solar esta es la que nos permite cargarlo con la luz del sol bueno abramosla wow viene con carga esta viene con carga de acuerdo a la caja dice que es de 6 vatios no de un vatio 6 leds un vatio no alumbra igual que un bombillo de casa pero si funciona para al menos ver algo miren acá al frente trae un led un led también es linterna se prende acá arriba como pueden ver pues se alumbra con este led como podemos ver es solo un vatio no es todo en la vida pero nos ofrece una iluminación bastante decente y va a durar muchas muchas horas ahora probemos la linterna como podemos ver la calidad de la luz es bastante buena y lo bueno es que toda la luz se refleja en la dirección que lo necesitamos recuerda que si quieres comprar esta lampara voy a dejar un link en la descripción donde lo puedes adquirir el costo de esta lampara no es mucho es más o menos 10 dólares y se puede conseguir hasta por 8 dólares es bastante barato esto ha sido todo por hoy experimentadores nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.